Todo comenzó en Polonia en 1887 a 1225 años, y de ahí existe la nueva lengua esperanza internacional. Durante ese periodo se realizó nueve congresos universales en diversos países. La última se realizó en Hanoi. ¡Vietnamío! ¡Vietnamío! ¡Mía son, Dio, Revo, Mía! ¡Viminlogas yam de longa terra mata! ¡Certí eloges, Esperanta, Mía, Prato! ¡Larevoiemos efectiviji! ¡Cay en Nipovas de no ver en contigi! ¡Mía camis, Vien, Landon, Vietnamíon! ¡Amico cara! ¡Amico mía! ¡Cay ne va, ne tralea, ya rojne, shangyante absolute! ¡En la animo sonis la bambua fluto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vietnamío! ¡Vietnamío! ¡Mía son, Dio, Revo, Mía! ¡Viminlogos certy, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!